Para mí lo que importa es el compromiso, el compromiso de la persona con la otra, no importa el anillo Alejandra Baigorria anunció su compromiso con Saeed Palau y no pudo estar más feliz Amor, te llegó tarde mi sorpresa Amor, no, venga, no se te cae a grabarme toda fea trinchuda Mira, she said yes y me te regaló mi verita hermosa Amor, yo te lo traje Soy la droga, bebé Epo La propuesta de matrimonio fue en Filipinas Palau obsequió a Baigorria un lujoso anillo de 30 mil dólares Sin embargo, algunos fans no creen que haya gastado, ya que tiene reporte de riesgo en Infocorp, según Magali A mí eso no me importa, así me haya dado un anillo de madera o de caramelo, como he visto pedidas en TikTok Para mí lo que me importa es el compromiso, el compromiso de una persona con la otra No importa el anillo, si ha querido tener un detalle especial es porque lo ha querido tener Pero para mí no es necesario montos, ni lujos, ni nada, comentó Alejandra Baigorria respecto al precio del anillo Pero para mí no es necesario montos, ni lujos, ni nada, para mí lo más importante es el compromiso Por otro lado, descartó que su boda con Said Palau se realice este 2024 Pues prefiere organizar con tiempo todos los preparativos de la ceremonia Bueno chicos, aún no tenemos esa respuesta porque recibimos Estamos disfrutando del viaje, no nos hemos sentado a conversar porque no hemos tenido ni tiempo Para aprovechar el viaje azul porque también ya tenemos que necesitar más Pero ya no vamos a conversar con tiempo, con tranquilidad Porque además he averiguado un poquito y si ustedes también tienen datos que vienen a mí De que hay que separar iglesias locales y todo eso es como un año de anticipación Así que bueno, vamos a retomarnos las medidas, supongo que un añito Y le vamos a decir, obviamente se van a entrar, así que no sé si se tienen porque esta pregunta está uff Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break